Supremamente importante que se haya logrado, ahora ya viene una etapa de implementación donde esperamos que el país pueda alcanzar las garantías y las condiciones para construir la paz estable y duradera. Que no se repita esa historia que el pasado Colombia vivió y que no queremos haga parte de este nuevo capítulo. Queremos construir una paz con condiciones y garantías, con defensa plena de los derechos humanos.